Este es el puerto principal Está el teleférico Vamos a subir ahora en este barquito Que nos va a llevar a nuestro siguiente barquito Nuestro yate Este es el barco donde vamos a dormir Tres noches Aquí es nuestra habitación Miren nuestra cama está como para cinco personas Yo creo Miren esta vista Es impresionante la naturaleza Ponemos golf en este barquito bonito Las bebidas no las incluyen Pero se incluyen los desayunos Comidas y cenas Miren En esta isla chiquita podemos hacer una pequeña caminata Estoy arriba Vamos a subir y cuando estemos en lo más alto Seguimos Mira hasta donde es Vamos a subir hasta allá Ya llegamos Como 500 escalones Y yo me estoy cansando La vista Casi llegamos 20 segundos Cuántos escalones llevamos La vista es muy buena Ah si la vista es muy buena Ah si la vista es muy buena Como de revista Seguimos subiendo Seguimos Bueno ejercicio Bueno ejercicio para el corazón Ya Hemos llegado Vamos a ver La vista Wow Wow Miren Me cansé Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Una pequeña casita Wow Como es Es una buena vista Claro Una buena vista Mira Es casi la altitud de las anguilas De las anguilas De las anguilas Y creo que también hay buen señal aquí Wow la vista Increíble Guau Es Magnífico estar aquí Siente una energía y una tranquilidad Que hace mucho tiempo no sentía en verdad Guau Es Magnífico estar aquí Siente una energía y una tranquilidad Pepe Jeje Cheje Chay con bebe Cheje Jugando Otra de las actividades que pueden hacer en estos cruceres pequeños es kayak aquí tienen que trasladarse en kayak hasta ese punto lo pueden ver y justo atrás de esta montañita hay una playa puede ser un poco de caminata y después de esto vamos a tomar un pequeño almuerzo para seguir con la aventura